Acción, buenas, eh, Victor de nuevo por aquí, bien, vamos a sacar un poquito de reguladores, porque de hecho lo estoy usando como retorno y entonces me está, me marean un poquito, pero bueno, eh, video acerca de Unity, acerca de Unity 3D, hoy vamos, voy a mostrarles un script, eh, hecho en C Sharp, básicamente, que cumple tres acciones, una, la primera que es, la primera que hace es activa una luz, o sea, la prende, eh, la segunda que hace es switchea una, una, hace un switch entre cámaras, y la tercera es, eh, que al presionar un botón, lo que hacemos es apagar la luz, o sea, en realidad, con la misma, con el mismo, con el mismo script, podemos hacer las tres, hacer las, podemos hacer las tres cosas, bien, entonces, lo que vamos a ver hoy es, los componentes, básicamente lo que vamos a utilizar, es, una variable que se llama if, vamos a utilizar, y vamos a, bueno, vamos a, por eso mismo está, lo primero que voy a mostrarles será el punto script, ¿no? Bien, la idea es, eh, yo, ustedes si quieren, aquí abajo en la descripción, les voy a dejar, el enlace, del script, para descargarlo, y, se puede, o sea, ya está funcionando, básicamente, vamos a ver cómo hacerlo, cómo colocarlo, la idea, pero en realidad, la idea es, eh, que ustedes entiendan cómo funciona, ¿no? La forma correcta es, eh, no, eh, usar ya el script, sino, ver cómo funciona, y después poder hacerlo a ustedes, agregarle las variantes que quieran, ¿no? Por ejemplo, bien, eh, está hecho en C-Sharp, en teoría, si tenemos cosas en, en Javascript, hechas cosas, algunas cosas en Javascript, sería compatible, pero yo diría, por lo general, que no, a mí me ha pasado que, eh, eh, he conseguido algunos scripts que están en Javascript, y que, al momento que hay, momento que, hay otro script que yo haya hecho, que está en, en C-Sharp, me ha dado conflictos, me ha dado conflictos, me ha dado conflictos, por lo tanto, yo no se los recomiendo, ¿bien? Eh, entonces, bien, vamos a ver, eh, lo primero, básicamente, es, vamos de arriba, solamente, no utilizamos ningún conveniente extra, ¿no? Utilizamos solamente, un Unity Engine, común y corriente, y el sistema, la colección del sistema, básicamente, ¿no? Esto, eso de acá arriba significa eso, using Unity Engine, o sea, estamos utilizando, estamos haciendo una llamada al Unity Engine, estamos haciendo una llamada al, también, al sistema un colección, colecciones, ¿está? Las colecciones del sistema, ahí, dentro de este, no tenemos nada más, no estamos hablando de SendManager, ni ninguna otra cosa, así que, bueno, solamente eso, lo básico, de hecho, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer, es, aquí, en el script, lo que tenemos, es, esto de aquí, la primera parte, que es public class, que es el nombre del script, vamos aquí arriba, el script se llama LuzOf, en public class, en este caso, acá, la primera clase, que encontramos, esta que está aquí, lo que vamos a hacer, es que Luz, que sea el nombre, tiene que ser exactamente igual, el nombre de este, ¿por qué, si no, directamente, nos va a pasar que el script se va a ejecutar, porque tenemos un nombre, y, el, después, la variable, la variable principal, se llama otra forma, no se va a ejecutar, entonces, tiene que ser el mismo nombre, de hecho, si no, directamente, la consola nos va a tirar un error, ¿bien? Y, bueno, esto de aquí, aquí, lo que dice, es que está, está, esto es una llamada, bueno, es una llamada, en este caso, a los retinamas, ¿bien? Abrimos un por, o sea, después de acá tenemos corchetes, cuando abrimos un corchete, lo tenemos que cerrar, ¿no? Vamos aquí, este es el primer corchete, y, bueno, yo, para el primer corchete, me va a decir dónde está el último, donde se cierra, yo vengo aquí, el segundo, por ejemplo, me va a decir lo mismo, este está abierto, y acá está cerrado, acá está abierto, acá está cerrado, acá está abierto, acá está cerrado, por ejemplo, y aquí está abierto, acá está cerrado, todo, 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 el círculo que abrimos tenemos que cerrarlo, todo, eh, para el círculo que abrimos tenemos que cerrarlo, ¿bien? A ver, C Sharp es un lenguaje, y nunca mejor dicho, son lenguajes, para programar nosotros que usamos lenguajes, usamos un idioma, ¿no? Un idioma tiene sus reglas, tiene su gramática, la gramática de C Sharp nos dice que cuando abrimos un corchete debemos cerrarlo, cuando abrimos un paréntesis tenemos que cerrarlo, y tiene todo cierre, conserva cierta coherencia, incluso, en este caso tenemos, pero, por ejemplo, si yo aquí adentro quisiera, dentro de este if, quisiera poner player entre paréntesis, por ejemplo, tendría que, por ejemplo, no, no, en este caso no se aplica, pero, bueno, por ejemplo, yo quisiera, en algún momento, precisara que estuviera entre paréntesis, tengo que abrir y cerrar el paréntesis, y tengo que abrir y cerrar el paréntesis del if, ¿no? de la declaración del if, ¿no? Bien, entonces empecemos, if es un condicional, básicamente, if es, en español sería algo así como si, pero no si de afirmación, sino de si pasa tal cosa, es un condicional, si pasa tal cosa, pase tal otra, ¿bien? El complemento de if es else, else, es necesidad sino, ¿bien? Si pasa tal cosa, si yo le digo si, if, si pasa si, tal cosa, hace esto, si no, o sea, else, hace tal otra, ¿bien? Eso podríamos hacer, por ejemplo, para algo que tuviera dos estados, ¿no? que si hay un choque con, si yo hago colisión con eso, hace esto, y si no, hace la otra, ¿no? Entonces, bien, por ahora vamos a, esto es lo que hiciste, este aspecto tiene solamente if, no tiene else, solamente if, solamente si, si pasa tal cosa, se activa, y si no, no pasa nada, o sea, que no tiene un else, o sea, no hay, no hay ninguna, no hay ninguna acción, ¿bien? Entonces, aquí tenemos tres variables, que son GameObject, Luz, GameObject se refiere a cualquier objeto, un objeto, eso es un GameObject, en este caso es una Luz, está presente, por eso de hecho le puse Luz, ¿no? GameObject, Luz, ¿bien? Después le puse que aquí tenemos, tenemos las dos cámaras, que lo que vamos a hacer es switchar entre cámaras, es decir, la Luz la vamos a activar y desactivar, pero las cámaras las vamos a switchar, o sea, yo estoy con la cámara principal, en este caso la cámara del personaje, y cuando pase tal cosa, se va a pasar de esa cámara a la otra, entonces yo tengo que declarar ambas cámaras, y al saber declarar las públicas, este público lo que significa es que se va a ver en, es algo que se va a ver en el inspector, porque yo tengo que asignarlo, y vamos a verlo, por ejemplo, vamos a venir acá, yo me fijo en el inspector, y por ejemplo yo tengo acá, en la puerta, yo lo puse, ¿no? como ven, yo aquí tengo, ese es el mismo script, entonces yo tengo la Luz, que la Luz, en este caso, yo podría asignarlo, pero por lo general lo que se hace es arrastrar, ¿no? entonces yo tengo que la Luz es esta, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la escena a este lado para que se puedan ver, ¿no? tengo que la Luz es esto de aquí, ahí me dice donde está la Luz, en este caso lo que yo voy a hacer es que cuando, que algo se active, cuando yo entre, se prende la Luz del cuarto, ¿no? entonces la Luz es esto que está ahí aquí, aquí estaría la Luz, ¿bien? ahora no se ve porque de hecho está desactivada, yo no sé, yo puedo activarla, como vemos ahí está representada por un foquito, ¿bien? pero en el caso de lo que yo quiero hacer es pensar en darla, tiene que estar desactivada, ¿bien? después, volvemos a, en este caso a la puerta, tenemos el script y tenemos las cámaras, pero la cámara que tenemos es la del personaje, que está aquí, y en este caso la otra, que es la que está dentro de la casa, ¿bien? ya estaría, ¿no? entonces tenemos la del personaje, que se va a ir moviendo con el personaje, y tenemos la que está dentro de la casa, en este caso, la idea es que, en esta pared hay un botón, básicamente, ya vamos a poner el character, vamos a poner, en esa pared, hay un botón, básicamente, eso sería un función, en este caso funciona como un botón, no es un botón, pero funciona como la función de un botón, entonces, el suite de cámara es para que, para que, en este caso, es para que, cuando yo voy a parar acá, vea que acá hay un botón, que es para apagar la luz, básicamente, esa es la función de esta cámara, pero se aplica para cualquier cosa, en realidad, ¿no? todo este tipo de cosas, yo lo saqué del manual de Unity, ¿no? si vamos aquí, esto es el, cuando instalamos Unity, nos da la opción de instalar el manual, en mi caso, vamos aquí, se dice, a partir del file, no sé, en realidad, el manual yo lo tengo, en instalar mi máquina, ¿no? no sé si está, creo que está en español también, de hecho, a mí, por defecto, me lo leyó en inglés, me lo puse en inglés, pero bueno, yo lo entiendo igual, aquí estoy mirando, estuve revisando ese tipo de cosas, las animaciones y cosas, como usar las cámaras, como el suite de la cámara, de hecho, lo vi acá, como sacarlo, lo hice de acá, bueno, simplemente hay que, cómo hacerlo, ¿bien? este, entonces lo que yo le digo, por ejemplo, en este caso, para, cómo activamos un script, básicamente, tiene que estar asignado a algo, a un objeto físico, ¿no? a un objeto que esté dentro de la escena, ¿bien? en este caso, lo que sería la puerta, que vemos ahí, tiene un objeto de colisión, tiene un box colider, que vamos a abrir, por ejemplo, ese es el box colider, eso transparente que vemos ahí, es la caja de colisión, que tiene, la, que tiene, el objeto vacío, en este caso, que ahora está, es la puerta, la puerta, por ahora no está funcional, básicamente, porque en realidad, porque, como ven, aquí le falta la animación, la tengo que venir a bar, todavía, hay una forma mucho más sencilla, que es, que se mueva a 90 grados, pero yo quiero hacer, lo que yo quiero hacer, es una animación, que va a tener un, un audio y todo ese tipo de cosas, por lo tanto, por ahora, va a estar, ahora está vacía, bien, en cuanto, esto es el colider, el colider, tiene que estar marcado como trigger, bien, el colider, por defecto, si no está marcado como trigger, es, es un objeto, que tiene, masa, básicamente, que, o sea, que tiene, que cuando chocamos con él, no, nos tranca, o sea, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo aquí, ¿dónde está? ¿era en este? Sí, en este es, en mi caso, yo le hice, por ejemplo, le hice paredes invisibles, ¿no? Aquí estamos, ¿no ves? Como vemos aquí, en el suelo tengo paredes, las paredes son invisibles, básicamente, están ahí, son colis, son, hay colisión, pero no, no se ven las paredes, ¿no? en realidad, esto lo que hace es delimitar, el, el, como vemos aquí, señalamos, esas cuatro paredes que nosotros tenemos ahí, que son invisibles, no tienen, que tienen, que por ejemplo, yo podría, en mi caso, básicamente, lo que es, es, no tienen, no tienen activado el mesh render, o sea, no están activadas, el hecho de que se vean, pero de hecho están ahí, entonces, como ven aquí, el trigger, no, o sea, no es trigger, sino que es, están fijas, básicamente, hay colisión, ¿no? Por ejemplo, con esto, lo que yo hice, básicamente, fue delimitar, eh, el escenario, cosa que, si llegamos ahí, no nos caigamos al vacío, si llegamos al borde del escenario, no nos caigamos al vacío, y de hecho, marcaría un, podríamos marcar un límite, con estas paredes invisibles, marcamos un límite, de, de que termine, o empiece el, donde empieza el, podríamos incluso marcar, eh, con alguna de las paredes, podríamos marcar que, de ahí se cargara el próximo nivel, por ejemplo, ¿no? Bien, eh, por ahora vamos a dejarlo, por ahí, los suelos, bien, el suelo está, bien, eh, ¿dónde era que estaba? ¿Dónde era que estaba? Ellos estaban en la puerta, bien, en la puerta, yo le digo, tiene la cámara, la cámara principal, que es la del personaje, y la cámara secundaria, que es la que está dentro del, está dentro de la casa, básicamente, en este caso, como la cámara está, como la cámara está, adentro del personaje, adentro del, 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 carácter, en este caso, este es un, eh, que se controla, en realidad, que yo lo puse en la cápsula, eh, nada más, se va a mover con el personaje, en cambio, esta otra, esta otra, esta otra cámara, que está, por fuera, o sea, que está en el escenario, eh, va a quedar fija, va a ser como una cámara de seguridad, ¿no? eh, esta de aquí sería, esta, esta interna sería, la que está dentro del personaje, es como, si fueran sus ojos, y esta aquí es una, como si fuera una cámara de seguridad, ¿no? una cámara que está fija, y que nosotros, que nos vaya, como que nosotros, o sea, que esa cámara nos va a nosotros, desde arriba, ¿no? bien, entonces, nosotros lo que vamos a hacer hoy, entonces, es eso, es switchar la cámara del personaje, con una cámara, del tipo de seguridad, con una cámara de seguridad, básicamente, eso es lo que estamos haciendo, con el switch, ¿no? bien, ¿cómo hacemos que colisione? ¿cómo hacemos que colisione? bueno, después ya vamos a meternos, en lo que es el, la, el, 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 bueno, ya le digo, tenemos un objeto de colisión, en este caso, tenemos el Buzz Collider, que, cuando nosotros, entremos dentro de este, de esta carga de colisión, se va a activar, aquello que esté, esté dentro de ciertos parámetros, ¿no? en este caso, el parámetro se llama, Contraer Enter, cuando colisiona con otro, cuando hay una colisión, colisiona con otro, ¿bien? en este caso, el primer if, nos dice, los dos primeros if, utilizan, el, tag player, ¿no? bien, entonces, venimos aquí, vamos a ver que, si vamos al, first person character, tiene asignado un tag, que es el tipo player, ahí tenemos varios, ¿no? que vienen por defecto, el de la main cámara, por ejemplo, para una cámara, tendría que ser main cámara, por ejemplo, por lo general, viene el syntax, ¿no? bien, entonces, ponemos en player, entonces, nosotros, desde el script, lo que estamos haciendo, es llamar, estamos diciendo, que el otro objeto, con el cual, vamos a colisionar, tiene que llamarse, player, tiene que tener, un tag del tipo, player, ¿no? si, esta primera parte, se cumple, va, a la resolución, del if, en este caso, en el segundo, como realmente, es lo mismo, bien, ok, que tenemos que hacer, para que, el personaje, sea colisionable, para que, el personaje, pueda colisionar, y pueda funcionar, correctamente, bien, por defecto, tiene que tener, obviamente, un character controller, porque obviamente, lo tenemos que encontrar, de alguna forma, pero además, tiene que tener, un rigid body, un cuerpo rígido, una masa, básicamente, que es un rigid body, y tiene que tener, una colisión, también, en este caso, los characters, por general, tienen, una o varias, tipos de colisiones, ¿no? lo más simple, es crear, un tipo de cápsula de colider, que es esto, que es una cápsula, vamos a ver, bien, como vemos aquí, lo que está, tagliado, como player, como colisionable, en realidad, es la cámara, bien, porque esto sería, para un personaje, en primera persona, básicamente, está la cámara, y tiene un límite, exterior, a la cámara, ¿no? no es trigger, por lo tanto, hay colisión, ahí estamos, como se va a denominar, en este caso, como se va a salir, estamos ahí, tenemos colisión, porque de hecho, tiene un trigger, o tiene una cápsula de trigger, un problema, que puede, suele pasar, incluso, lo vi, en un juego, profesional, en un juego triple A, que es, en la Pre-Evolution Soccer 2007, hay un problema, y es con, es que, si hay una parte, una parte, del, o sea, del player, que no tiene colisión, o sea, que no tiene colisión, no hay colisión, esa parte, puede atravesar las cosas, por ejemplo, en, en, en el caso de, por ejemplo, de la PES 2017, pasa de que, hay, en la demo, había una parte, donde, el personaje se caía al piso, y en el piso, eh, o sea, su brazo, o sea, una parte del brazo, eh, atravesaba, el, el suelo, eso básicamente, es porque, es un, a ver, no es lo mismo, es, ponerle, una, una colisión, a una puerta, que es una, algo fijo, y de hecho, que es cuadra, bastante estándar, que a un personaje, un personaje, por lo general, eh, si el ponemos a una cápsula, lo que va a pasar, es que, nosotros tenemos que poner una cápsula, muy grande, y el sistema colisión, va a ser muy grande, eh, entonces vamos a colisionar, muy bien, muy bien, un cambio, cuando, cuando son animaciones, simples, si vamos al caso, podemos poner, un, un límite pequeño, un poquito más allá del cuerpo, cosa que no haya colisión, no, no, no haya traspasos, no se lo pase, pero, en el caso de que, tengamos un, una, en, varias animaciones, donde el personaje mueve los brazos, o sea, si el personaje mueve los brazos, hacia adelante, hacia, hacia los costados, o hacia donde sea, y, en ese momento, en esos momentos, en, cuando el personaje, tiene alguna componente de su cuerpo, o sea, sea un brazo, o una pierna, o lo que sea, ese, esa parte del cuerpo, está por fuera de la cápsula de colisión, en este caso, lo que va a pasar, es que ese objeto, por más que sea parte del player, en esa parte no hay colisión, en esa parte del brazo, por ejemplo, no hay colisión, eso fue lo que pasó básicamente, que la colisión del personaje, no estaba bien hecha, en ese caso, lo que se, por lo general, que se hace es, por ejemplo, un árbol, por ejemplo, un árbol tiene un tronco chiquito, y la parte de arriba suele ser grande, ¿no? Entonces, o sea, la parte de las ramas suele ser un poco más grande, no vamos a poner una colisión gigante, del tamaño de la copa, porque, básicamente, lo que daría, es que nosotros consideramos con el árbol, cuando estuviéramos a, no sé, a medio metro, lo cual no tiene ningún sentido, entonces, lo que se hace en ese caso es, se ponen dos cajas de colisiones, en el caso de un árbol, que se pone una caja de colisión abajo, y una caja de colisión, o sea, una caja de colisión en el tronco, y una caja de colisión en la copa del árbol, eso lo vamos a ver, que de hecho yo tengo acá algo con el colisionador, eso se lo voy a mostrar en otro momento, ¿no? Y con un personaje se hace lo mismo, con un personaje se hace algo, incluso más difícil todavía, mucho más complejo todavía, porque de hecho, tendríamos que hacer, una caja de colisión para el torso del personaje, una caja de colisión para las piernas, y una caja de colisión, o sea, dos cajas de colisión, una para cada pierna, y dos cajas de colisiones, una para cada brazo, de esa forma, todos los objetos van a volacionar de forma independiente, pero va a haber una colisión, entonces, no va a pasar que, por ejemplo, que nos acerquemos a algún objeto, y cuando estiramos el brazo así, lo atraviese, hay que hacer, en ese caso, hay que hacer un tipo de colisión un poco más compleja, no simplemente una cápsula, ¿no? o un cuadrado, o una caja, en ese caso, es una colisión un poco más compleja, ¿no? Bien, hacer, poner un personaje en tercera persona, o en primera persona, en realidad, por lo general, es en tercera persona, en primera persona es mucho más fácil, por el hecho, es eso, es una cápsula, ¿no? Pero en tercera persona, o si queremos hacer un personaje en primera persona, que se le dé a los brazos, las colisiones son un poco más complejas, que simplemente hacer un, hacer un, una cápsula, lleva un poco más de trabajo, en este caso, por eso, por una cuestión de simplificar, yo lo que hice fue, para este ejemplo, es hacer una colección simple, que en este caso, es una, una cápsula, una cápsula nada más, y simplemente eso, o sea, en este caso, es una cápsula, bien, entonces, vamos a ir de nuevo a otro, o sea, vamos a, ahora sí, tenemos que tener, recapitulamos, para que haya una colección, tenemos que tener un cápsula de colider, y un rigid body, ¿bien? Un rigid body, lo que nos hace en sí mismo, es, nos hace, el personaje, nos, tiene física, básicamente lo va a tener, es masa, entonces, si colisiona con otro, con otra, algo más que tenga masa, por ejemplo, lo que va a pasar, es que, incluso, los, si la masa, es mayor, lo vamos a poder aprovechar, por ejemplo, entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, pusiera una silla, o si pusiera algo, que tuviera, no sé, una pelota en el, en el suelo, un balón en el suelo, por ejemplo, y, le pongo, el balón tiene un rigid body, pero, el rigid body, no sé, van a ser, el rigid body, como vamos a ver aquí, el rigid body, tiene, tiene la masa, tiene el peso, tiene, tiene si usa gravedad, o no usa gravedad, en este caso, el usa gravedad, se aplicaría en el caso, por ejemplo, que fuera un personaje, o que fuera un objeto, nosotros quisiéramos, que estuviera flotando, y que, cuando, o sea, o sea, que queramos que esté pegado al piso, básicamente, lo que usamos es, literalmente, es gravedad, lo ponemos en gravedad, un aspecto que tiene gravedad, ¿no? en este caso, como es un personaje, es una cabeza, en este caso, algo que va flotando, no tiene sentido que en la gravedad, porque, de hecho, se va a ir, se va a ir muy abajo, ¿no? va a ir, nos va a quedar, va a pasar, nos va a quedar, la cámara muy baja, ¿no? yo lo que hice, fue quitar la gravedad, ¿no? después, la masa es para eso, es para, es para, cuando ya entramos a, a ponerle, velocidad, cuando entramos a ponerle, más, eh, algún tipo de cosas, o sea, a complejizar un poco más, el personaje, vamos a pensar una masa, y vamos a pensar que la masa, sea algo, bastante realista, ¿no? entonces, por ejemplo, si yo en este caso, tiene un kilo de masa, digamos el caso, eso sería un kilo, y no es, no es muy realista, tendría que tener como mínimo, unos 60 kilos, algo real, ¿no? por ejemplo, ¿no? por ejemplo, ya le digo, si hay, por ejemplo, en el piso, hubiera un, una pelota, yo colisiono con esa pelota, la pelota, de alguna forma esférica, va a tender a moverse, ¿no? pero, si tiene una masa pequeña, si yo hago una pelota, y le pongo 60 kilos, de, de masa, por más que yo, la patee, o sea, yo voy a chocar, y la verdad, es como que me voy a chocando, con una, con, con, con una bola de boliche, con, con, como si estuviera chocando, con un pedazo de, de cemento, básicamente, porque son, tiene 60 kilos, de masa, lo cual es un disparate, entonces, yo te voy a ver a un personaje, al tener un personaje, en este caso, con masa, una masa real, de 60 kilos, 70 kilos, como sería una persona real, y, encontramos con un balón, el balón, eh, al yo colisionar con el balón, con una parte de mi cuerpo, colisionar con el balón, eh, pues no se va a mover, por el simple hecho, de que hay una colisión, ¿está? en este caso, en este caso, lo que perpondera es, la colisión, del personaje, o sea, de, del rigidboid, que tenga, mayor cantidad de masa, ¿bien? entonces, eso, básicamente, bien, para eso es para aplicarle, más o menos, cómo funciona un rigidboid, pero bueno, esto no, este, aquí por ejemplo, nosotros podríamos, por ejemplo, podríamos ponerle, ofrecerle la posición, al rigidboid, es, por ejemplo, eso no serviría, por ejemplo, por si queríamos que el personaje, no haga ciertas cosas, este, no, no, no se mueva, de ciertas formas, por ejemplo, no sé, pero, por ahora, vamos a dejarlo así, sin frizar la posición, ¿bien? incluso, lo van a ver, si usar, el hecho de frizar la posición, ¿bien? bien, porque, lo que va a pasar es que, puede hacer cosas antinaturales, si no está, no está correcto, ¿no? bien, este, cosas que, quizás, en la anualdad, no pasaría mucho, entonces, ya digo, vamos así, al script, y vamos a ver, sabemos que, esto, esta primera parte, lo que hace es, ejecuta la segunda parte, si se cumplió la media función, o sea, si no lo vemos que, if, significa si, entonces, si, otro GameObject, llamado, Player, colisiona, luz 2, set active, es true, esto, esto que estamos adquiriendo aquí, nosotros, básicamente, es un booleano, bien, y un booleano, básicamente, ya que estamos, vamos a ir directamente a la luz, luz encendida, luz apagada, luz encendida, luz apagada, dos estados, true, false, cero o uno, es un, es un, un booleano, es un estado, del tipo binario, cero o uno, no podemos, no puede dar dos, ni tres, ni nada, cero o uno, punto, dos tipos, dos tipos, solo dos, o prendido, o true, o false, o cero o uno, es un, es un tipo de variable binaria, es un booleano, básicamente, bien, entonces, vamos a tener ese booleano, bien, en este caso, en este caso, lo que estamos haciendo, bueno, activamos, la luz, lo que vamos a hacer es, habilitar la luz, por eso yo, por eso yo les mostré, de hecho acá, en, en una escena, donde está, donde está la luz, por eso, por ejemplo, la luz, que es esta de aquí, tiene, la esfera, que sería la lámpara, y la, propiamente, la luz, en este caso, el, la luz, es un tipo, la luz del tipo punto, ¿no? cuando yo, yo lo que voy a hacer, es activar, la luz, en este caso, no voy a hacer, que la, la, que la lámpara se vea, lo que voy a hacer es, que tenga brillo, que tenga una luz, realmente, ¿no? va a ser esto, básicamente, vamos ahí, si lo pusiéramos en game, vamos a ver que, vamos a hacer, vamos a, en este caso, vamos a ver, FPS, lo vamos a, la cápsula, que es esta de aquí, vamos a, deshabilitarla, vamos a venir a la luz, vamos a ver, ahí está la luz, está apagada, y ahí está prendida, apagada, prendida, eso es un volumen, básicamente, entonces vamos a venir a cápsula, la cápsula en realidad, es para el hecho, para que se vea, que ya hay un movimiento, bien, vamos a ver, después, la otra condición, que se va a cumplir, es que, si, lo mismo, en este caso, si, si, colisiona de esta forma, la cámara número 2, la cámara número 2, es falsa, y la cámara número 1, es verdadera, bien, básicamente, lo que hace es, apaga la cámara número 2, y enciende la número 1, pero, aquí lo que hace, no es el táctil, no es el mismo que el táctil, son dos cosas diferentes, el táctil, lo que hace es, activar o desactivar, bien, en este caso, enable, en realidad, lo que hace es, habilitar, conmuntar, básicamente, esta cámara, como nosotros la vemos aquí, la que es, la cámara 2, que es la que se va a activar, en realidad, está, está en la escena, está funcionando, está activada, solamente, que no es la cámara principal, bien, la cámara principal, es, está que está, está, dentro del personaje, entonces, si yo vengo acá, a la parte, vamos a ver, en la puerta, yo tengo que, la cámara 1, que es la que se va a apagar, es la que tiene, el personaje, perdón, la cámara 1, es la que se va a prender, que es la que, es la que está, por fuera, y la cámara número, la cámara, Character, es la que tiene, el personaje, que es la que se va a apagar, que es la cámara 2, es la que se va a apagar, ¿no? Bien, como ponemos acá, esto en realidad es fácil, yo lo hago, o se carrastra hasta acá, y ya va, simplemente, no tiene mucho más ciencia, habilitar, o sea, no tiene mucho más ciencia, habilitar, este tipo de cosas, y bien, ahora vamos a, en este caso, la tercera función, que es, en este caso, que es, estas dos primeras, se van a dar de forma automática, a colisionar con algo, al colisionar, ¿no? solamente con la colisión, la única condición, que se tiene que cumplir, es, el hecho de que, ahí hay una colisión, con la colisión, con un tag, ¿no? después, la tercera, que es esta que tenemos aquí, va a ser, es, ya si va a ser, es cuando hay una interacción, pero del tipo, getAxis, getAxis, cuando tocamos un eje, tomamos un axis, ¿no? en este caso, el axis se llama F, que lo delito, lo hice yo, ¿bien? y lo que va a hacer, esto lo que va a hacer es, al setactic, que nosotros lo habíamos agregado, acá arriba, que era, acá nosotros, lo habíamos repetido en true, cuando nosotros, cuando este setactic, se va a repetir en false, o sea, que, si yo toco un botón, dentro de, 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 la tecla F, entonces, yo toco la tecla F, lo que va a hacer es, que se va a apagar, o sea, que se va a apagar, la luz, básicamente, va a desactivar la luz, ¿bien? entonces, vamos acá, y vamos a ver que, eh, bien, eh, ¿por qué puse, por qué puse, get axis, y no get key, o get key down? y ahí está, acá está la parte interesante, get axis, eh, trabaja con el, con el input, de, general, del sistema, ¿bien? get key, es, tocando una tecla, cualquier tecla, y, get key down, es, cuando nosotros, apretamos, eh, una tecla, por un lapso de tiempo, por el source down, ¿bien? que, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es, cuál de las tres neumos que usan en que momento? por lo general, las que se utilizan son, eh, siempre, la que tendríamos que utilizar siempre, siempre es, get axis, perdón, siempre tendríamos que utilizar get axis, ¿por qué? y vamos ahora, vamos a, a unity, vamos a ver por qué, vamos a, edit, perfect setting input, entonces, aquí tenemos, estos son los axis, que tienen, en este caso, como vemos aquí, este, este lo creé yo, es, name F, y, el botón que utiliza es F, por eso, yo puse F, de hecho, ¿no? después, le voy a poner otra cosa, pero bueno, para poder aprender, luz o lo que sea, pero en realidad, yo lo utilizo tanto para, este, lo utilizo tanto para, para aprender las luces, como para, después, obviamente, se va a usar también para abrir las puertas, si yo utilizo, esto de aquí, esto que está aquí, que se llama, input manager, lo que estoy haciendo es que, me estoy asegurando, que, vaya a funcionar con todo, es decir, si yo tengo, en este caso, tengo, llamo a F, F es tanto, el botón F, que yo se está asignando acá, como, el botón 3, el botón 3, en un adjusting, o por ejemplo, podría ponerle, incluso, podría ponerle, otro, podría ponerle, un, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, acá los que son, los, los tipos file, por ejemplo, en file, por ejemplo, que es, sería, botón de acción 1, sería ese llamado caso, sería, control, la tecla control, en el teclado, en el botón 0, en el mouse, y, si vamos acá, podemos ver, el file 0, que está, el file 1, que también está aquí, el botón, el file 1, bueno, en este caso, acá está mal esto, esto es lo que dije que yo, sin crear, me cuenta, tiene que tener los dos, el mismo nombre, porque si no, no es considerado el mismo, y un itiner no va a tomar como el mismo, como el mismo componente, sino que lo va a tomar como un componente diferente, ¿bien? el file 1 es tanto, el control, el botón control, el mouse, el botón del mouse, y también, es el shopping, es el botón 0, en el shopping, entonces, quiere decir que, si nosotros usamos, el input manager, vamos, nos estamos asegurando, de que nuestro juego, va a funcionar, tanto con, con un teclado, como con un mouse, o con un teclado en mouse, o solamente con teclado, o, vamos a utilizarlo también, en base a un, con un justin, por ejemplo, con esto, con un justin, con un justin de, de consola, o con un justin de PC, si es un mal caso, en realidad, esto es un, en realidad, por más que este juego, este sea de consola, en realidad, es una versión para PC, ¿bien? eeeh, entonces, vamos a ver, que en realidad, ¿cómo son los botones? la asignación de botones, eeeh, según Unity, los botones, en un justin de PC, empiezan acá, este es el 0, este es el 1, este es el 2, y este es el 3, no, perdón, este es el 2, y este es el 3, o sea, este botón, el botón naranjita, que está acá, que es el botón, y, el botón Y, en español, en el botón Y, eeeh, de, mando de Xbox 360, es el botón 3, eso, así, así lo reconoce, Unity, ¿no? Unity lo reconoce como botón 3, entonces, yo sé que, si, yo, por ejemplo, un botón, yo, cuando presione el botón, el botón 0, que sería este de acá, que sería la, la A, la A, la A es el botón 0, yo, cuando presione el botón 0, va a contar como si fuera file 0, file 1, bien, entonces, lo que yo hice fue, básicamente, fue, crear, el botón F, que, el botón F es el botón 3, de ellos, entonces, en el caso de, el sostén de Xbox, el botón 3, es la Y, entonces, cuando yo toqué este botón, el botón Y, el botón, este, este botón, el botón Y, en el caso de, de este mando, se va a cumplir la función, asignada a F, y por eso, tenemos que utilizar, la opción de Taxis, y no utilizar, que utilice, tal o cual, tecla, bien, en el caso de que, lo que nosotros querramos, o sea, de que nosotros, estemos utilizando, algún botón que, en un, que no esté configurado aquí, porque de hecho, no, están configurados todos, nosotros lo que tenemos que hacer, es agregarlo, como yo hice, básicamente, por ejemplo, aquí me dice que los ejes son, 19, bueno, tendría que cambiarlo por 20, por ejemplo, yo pongo 20, y como vemos, ahí me queda, en este caso, me, 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 el F, pero yo, por este caso, al F, lo puedo, lo puedo, le puedo cambiar, le pondría, otro nombre, y, le asignaría, tanto el botón, de un teclado, como, el botón, de un manito, ¿no? entonces, yo te voy a decir, ahora, lo que voy a hacer, es, en sí mismo, eh, mostrarle cómo están funcionando, la idea es que también, tengo que hacer un video, explicando, cómo configurar el, el Jotting, desde aquí, y cómo, en este caso, vamos a hacer, una especie de tutorial, un, 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 una escena introductoria, en donde nos van a ir apareciendo, qué hacer con cada botón, ¿no? bien, o sea, una escena de tipo tutorial, que nos aparecerían, carteles ahí, que vamos a decir, que hace cada cosa, ¿no? bien, pero eso es lo que viene, eso es el siguiente video, que tengo que hacer, bien, que esto ya, ya tengo la escena, la, estoy trabajando con la escena, y más o menos, ya estoy creando todos los, los campas, y este tipo de cosas, que también es otra, son, otro tipo de cosas, que vamos a ver también, bien, ahora volvemos al script, y vamos a ver, que ya le digo, lo que básicamente, está, cuando apreciamos la tecla F, que yo le puse F, en realidad, pero no, como ya le digo, no me refiero a la tecla F, sino me refiero, a la llamada, a Unity, que se llama F, a la llamada, al input manager, bien, como ya, ya está asignada, si yo acá pusiera F, F, en vez de F, pondría H, por ejemplo, que lo voy a hacer, no, bien, si yo acá pusiera H, en vez de F, por ejemplo, nos va a pasar, de que, por ejemplo, acá la consola, nos va a reconocer, el de un cerro, porque, bueno, ¿dónde estás? ¿dónde está? a ver, vamos a abrir, en este caso, vamos a abrir, me pasa que no lo, no lo guardé, creo, bueno, en este caso, como en realidad, como, hasta que no ejecute, yo cuando ejecute, ahora en este caso, si ejecutara en este momento, ejecutara el juego, cuando apresione, la tecla, F, en este caso, la tecla H, que yo le puse, como Unity, no la reconoce, me va a tirar un error, aquí en la consola, me va a decir, que no sabe, que es F, que es H, porque no es una tecla, yo estoy llamando, cuando yo uso Get, Get, cuando yo uso Get Access, estoy haciendo una llamada, Unity, no estoy asignando una tecla, ¿bien? eso hay que configurarlo, en este caso, en el juego, ¿no? bien, eso también es algo que tengo, ya le digo, de, seguramente, no, cuando hablé, del, del Justin, no voy a hacer un video, solamente, de Justin, sino, como, tener en cuenta, o sea, cosas a tener en cuenta, para, que, el Justin, para que un juego, se pueda utilizar en varias plataformas, es decir, no quiero que, no, no, o sea, que si hacemos un juego, lo podemos jugar tanto en Windows, o lo podemos hacer para Windows, para Linux, para Mac, o para los que se nos canten, en mi caso, lo que yo, los tres que yo domino, son Windows, lo que yo sé usar, son Windows, Linux y Mac, o sea, que no me voy a meter con la parte de, 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 lo que son, las demás plataformas, porque no las conozco, pero en realidad, vamos a tener una noción básica, de que cosas tener en cuenta, para usarlo, bien, eso es lo, lo siguiente también, nosotros los videos, que tengo que hacer, bien, entonces vamos a, acá, vamos al, a lo que yo he de ser, este, lo voy a dejar por ahí, en H, bien, porque si lo pongo en H, si lo dejo en H, ahora van a ver, que no va a funcionar, de hecho, voy a forzar un error, bien, usamos acá el juego, y vamos a, activarlo el juego, entonces, ya tengo conectado a Justin, entonces, la misma tira es un poco lento, pero bueno, ahí me está apareciendo, acá abajo me está apareciendo, en la consola, un error, que el error que me está apareciendo, es porque, yo las, que no le asigné una animación, o sea que, no, perdón, que la asigné un animador, una animación, o un, 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 un controlador de animaciones, y sin embargo, las animaciones todavía no están configuradas, eso es, el error, ese amarillo que me está apareciendo ahí abajo, el error amarillo, es una valentía, pero no necesariamente es algo que está mal hecho, bien, ahora asignamos, ahora vamos a movernos, acción ahí, bien, me equivoqué, acá lo equivocé, ya les dije, si la luz está prendida, no se puede prender, no, era solamente los estados, si está prendido, se apaga, está apagado, o sea, está apagada, se prende, pero si está prendida, no se va a apagar, porque nosotros no dijimos, que la desactivada, entonces vamos a ir acá, lo vemos ahí, ya estaríamos, entré con el personaje, cuando entré, me cambié la cámara, y prendí la luz, yo ahora acá podría apretar, la tecla, F, si yo apretara la tecla F, en esta parte del juego, tendría que moverse, tendría que apagarse de eso, pero como ya les digo, yo puse H, y H, y no lo reconoce, entonces yo estoy apretando, la tecla, por más que yo, la tecla, si UNIC no sabe que es H, no va a funcionar, bien, entonces lo que vamos a hacer, es vamos a salir de aquí, vamos a corregir, vamos a ver, nos encontramos con que, aquí nos dice que, argumento inválido, argumento inválido, yo de hecho, tengo varias veces ese botón, por las dudas, argumento inválido, argumento inválido, como vemos aquí, en las amarillas, son advertencias, los blancos, son simplemente avisos, y los rojos, si son errores, directamente, no hay, no puede usar, input H, porque no existe, en este caso, el blanco, en este caso, es el que me decía, que ya detectó el Justin, bien, entonces vamos a ir, al script, y vamos a cambiar, H por F, y ahora cuando yo ponga, F aquí, control S para guardar, cuando yo guarde, vamos aquí, ya me dice que está guardado, cuando yo guarde, voy a tomar un poquito, ponerlo ahí, cuando no yo, cuando yo entre, cuando yo empiece a jugar, cuando empiece a jugar, voy a usar la tecla, en este caso, la tecla I, que es la que yo asigné, que yo asigné, para el Justin, vamos a ver, que sí, funciona el script, y yo ahora camino, 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 cuando prendo ahí, cuando me acerco hasta aquí, vendo la luz, automáticamente, y entonces, yo ahora por ejemplo, yo tocando la letra, la letra I, se apaga, entonces, yo lo que hago es, volver a colisionar, simplemente, como es el objeto de colision, bueno, como vemos aquí, ahora, en realidad, ahora lo que pasa, es que no tenemos, no hay un switch, para la cámara, ¿no? eso lo que tendríamos que hacer, es otra colision, que cuando nos salgamos, del área de cobertura, de la cámara, que por ejemplo, ahora no estaba hecho, no está conectada, es que cuando salgamos, del área, cuando salgamos del área, de visión, de la cámara, cuando haya otra colisión, y que nos active, de nuevo nuestra cámara, ¿no? sea algo momentáneo, la cámara sea algo momentáneo, pero simplemente sería, de hecho, poner una tercera, sería poner, una colisión, que ya lo vimos, como se hace una colisión, como llegar a una caja vacía, que fuera el trigger, asignarle esa tecla, asignarle, en este caso, asignarle, este mismo, incluso podemos asignarle, este mismo, este mismo, este mismo, objeto, este mismo, este mismo script, pero con las cámaras al revés, entonces, por ejemplo, si yo, donde acá dice cámara 1, yo pondría cámara 2, por ejemplo, donde dice cámara 2, si dice false, yo le pondría true, y donde dice cámara 1, donde dice true, yo le pondría false, entonces, lo que va a hacer es, va a switchar, a la inversa, o directamente, lo podríamos hacer, directamente, eso lo podremos hacer desde aquí, desde el inspector, porque recuerden, yo cuando puse aquí, asigné esta cámara, asigné que, esta es la que se va a apagar, esta es la que se va a prender, y esta es la que se va a apagar, pero si yo asigno al revés, si yo asigno al revés, que la que se va a apagar es esta, y la que se va a prender es esta, o sea, si yo asigno al revés, si asigno que, la del charakter, sea la 1, y la de, la que está por fuera, sea la 2, va a ser lo inverso, básicamente, ¿no? Entonces, yo voy a dejar como estaba, porque esto va, esto va acá, y esto va acá, ¿no? Eso sería una forma de switchear una cámara, como para hacer un, alguna, algún plano, por ejemplo, que, por ejemplo, no sé, en este caso, yo lo hice para que, se viera que hay un, que pone un, que hay un botón, por ejemplo, ¿no? en este caso, el botón no tiene, más que una función, estética, de que está, funciona, está ahí, para que, yo vea que, con esa, bueno, voy ahí, toco, ya está, esa es la función, que tiene este, este video, ese, ese botón, o esa especie de botón, que le hice ahí, ¿no? la cosa horrible, que hice ahí, ¿bien? No me quería extender mucho más, obviamente, va a ser un video largo, pero bueno, ya, en este video, vimos, un par de cositas, vimos como, como, encender una luz, de forma automática, podríamos, ahora, cuando me refiero a encenderla, me refiero a que puede, se puede hacer, encenderla o apagarla, ¿bien? y como encender, o como apagar, una luz, con un botón, y además, vimos como, hacer un cambio, entre, cámaras, entre una cámara, o la otra, ¿bien? la diferencia, es que, las cámaras, en el caso de las cámaras, las cámaras, ambas tienen que estar activas, solamente, lo que nosotros hacemos, es conmutar, entre una cámara que está activa, y otra cámara que está, o sea, una cámara que está activa, pero que es la cámara principal, y otra cámara que está activa, pero no es la principal, sino que está ahí simplemente, ¿bien? una cosa diferente es, lo que hicimos con las luces, la luz, en sí mismo, la luz, en este caso, la lámpara, la propiamente dicha de la luz, estaba desactivada, nosotros, lo que hicimos es, activarla, entonces, de esa forma, con lo que, con, se podría hacer, por ejemplo, los, lo que hicimos con el, con, 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 con la luz, podríamos hacerlo con, con, con un objeto, con un personaje, incluso, o con, la música, por ejemplo, una música, por ejemplo, para que cuando entráramos a, a una habitación, o cuando pasáramos, por cierto lugar, se activara una melodía, para que, o sea, empezara a sonar algo, por ejemplo, en el caso del personaje, lo que podemos hacer, en sí mismo, es que, hay un personaje, obviamente, lo tenemos que poner lejos, porque si no, quedaría extraño, que un personaje, apareciera, lo que podemos hacer, es que cuando, entramos dentro de cierto lugar, por ejemplo, cuando yo entrara, por ejemplo, pasara por la puerta, hay un personaje, que está, que no, está fuera del rango de visión, obviamente, que nosotros, no lo vamos a ver, que estaría fuera del rango de visión, lo que va a hacer, es que va, que ese personaje, se va a activar, ¿no? Ese personaje, se va a activar, si es un amigo, por ejemplo, ese enemigo, nos va a buscar, y nos va a atacar, por ejemplo, y lo que vamos a hacer, lo podemos hacer, con un setáctil, activándolo, básicamente, hay otra forma, pero ya es un poquito, más complicada, que es, que incluso podemos hacer, que un personaje, que está estático, o sea, en este caso, un personaje, que está quieto, que sea, por ejemplo, que fuera un, un enemigo, que está quieto en el lugar, cuando nosotros, entramos dentro de un área de colisión, podemos activar, una, una animación, de esta misma forma, también, no de esta forma, sino que de una, una forma un poco más compleja, de hecho, pero, se puede, ¿bien? Entonces, esto más o menos, era lo que tenía, en este video, así que, no me quiero extender mucho más, que ya, por sí, mis videos son bastante largos, para explicar, lo mejor que puedo, y ya les digo, no sea, no se queden, no tratar de hacer un video, para que, les digo, bájense esto, y, y úsenlo, de esta forma, no, yo pretendo, lo que lo pretendo, es enseñarles, a cómo hacerlo, cómo se hace, por lo tanto, después ustedes lo puedan, lo puedan replicar, incluso pueden meterlo, dentro de otra cosa, por ejemplo, ¿no? no necesariamente, de esta forma, sino que, bueno, ya, quiero, estoy haciendo un script, y quiero activar algo, pero no quiero que se active, por lo menos, sino que se active, dentro de ciertos parámetros, que yo tengo, sabiendo ya, cómo funciona el if, y cómo funciona el stack, y eso, simplemente sería, agregarlo, nosotros, o sea, simplemente, encontrar la lógica, saliendo del if, y de un funcionamiento, después nosotros podemos, hacer nuestras propias, opciones, nuestras propias, propias cosas, ¿bien? Entonces, eso sería todo, por ahora, entonces, nos vemos, hasta la próxima, F9.